¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! Ok, continuamos Coco, vamos a ver si sabes mucho. ¿Qué te parece si hablamos en esta ocasión un poquito de orientación? ¿En serio? ¿Me has visto que en el libro de orientación hay un niño que está señalando los puntos cardinales? Ok. Vamos a hacer de cuenta que tú eres ese niño y nos vamos a orientar. Ok. A ver Coco, ¿qué tenemos al frente? El camarógrafo. Al frente está el norte. Así se llama a todos ellos ese señor. El señor no se llama norte. El punto cardinal que tenemos al frente se llama norte. ¡Ah, ya! Vamos otra vez. ¿Qué tenemos al frente? El norte. A la derecha. Este. El este. Por eso, este te estoy diciendo. El este es otro punto cardinal. ¡Ah, ya! Vamos otra vez. ¿Qué tenemos al frente? El norte. A la derecha. Este. A la izquierda. Este otro. Oeste. Este o este. Este o este. Decídete cuál mismo. Este o este. Son los puntos cardinales. Vamos otra vez. ¿Qué tenemos al frente? El norte. A la derecha. Este o este. 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 ¿Qué tienes atrás? ¿Qué tienes atrás? Ya tú sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien venía leyendo un periódico. Y no se da cuenta de un hueco. Y abajo a jodar. ¿Qué pasó? Se cayó en el hueco. ¿Y qué pasó? Y la gente que casaba en guerra ayudarlo se le reía. Ay, se le reía. ¿Y usted? No, yo no me reía. Ah, eso está muy bien. No hay que reírse de la desgracia ajena. Claro. Casaba el colisí en vez de ayudarlo. Se le reía. ¿Y usted? No, yo no me reía. Ah, eso está muy bien. Casaba una abuelita hasta los dientes se le cayeron. ¿Qué pasó? Se le reía. ¿Y usted? No, yo no me reía. Oye, pero si todos se reían tú, ¿por qué no te reían? ¿Qué me voy a reír si yo era que estaba en el hueco? Muchas gracias. Mucho ojo, oído y olfato.